Deportistas de la ciudad brillan en diferentes escenarios deportivos. Una joven en la disciplina de natación con aletas logró clasificar al Mundial de Aguas Abiertas, que está próximo a realizarse en París. Por otro lado, jóvenes ajedrecistas pusieron en jaque mate a más de uno, lo que les valió para coronarse como subcampeonas en torneo Cañi Café en la ciudad de Pereira. Del 2 al 5 de mayo, la deportista Valentina Soto participó en el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas en la Perla de América Santa Marta, donde la joven de 15 años logró importantes resultados que le valieron para clasificar al Mundial de Aguas Abiertas. Valentina logró colgarse la medalla de oro en la prueba 150 superficie individual por eliminación y cuarto lugar en la prueba a un kilómetro. Ahora Valentina tiene su objetivo en prepararse para el Mundial a realizarse en Kerry, Francia, en el mes de septiembre del presente año. A su edad, Valentina cuenta con una vasta experiencia que sumada a su disciplina le ha permitido destacarse en diferentes escenarios, tanto nacionales como internacionales. El deportista Valentina Soto viene con un proceso en la disciplina de actividades subacuáticas desde la edad de los 7 años. Ya a los 12 años ya era selección valle infantil y ya a partir de los 13 años empezó a formar parte de la selección valle. A la edad de los 15 años estuve en el primer Campeonato Mundial de Aguas Abiertas en la ciudad de Italia, a los 16 estuve en el Mundial de Piscina en Egipto y ahorita pues logró clasificar el Mundial de Francia. Pues es un proceso ya como ustedes pueden ver que ya tiene prácticamente 10 años y obviamente pues esto no ha sido únicamente acá desde la ciudad. Hay que darle también las gracias al Instituto del Deporte, a Indervalle, a la Liga Ollacocanatías subacuáticas que pues entre todo se ha aportado un hito de arena para que pues ella tenga en ese momento los resultados que tiene y que sea una de las niñas con una proyección muy grande a futuro. Por otro lado, jóvenes del Club de Ajedrez de Buga demostraron sus habilidades en el tablero. Luego de enfrentarse a diferentes contrincantes, obtuvieron el título de subcampeones en el torneo de la caña y café realizado en la ciudad de Pereira el pasado fin de semana. En total, el Club de Ajedrez de Buga obtuvo cinco medallas, donde Valery Domínguez en la categoría sub-12, Lina Marcela Zapata sub-16 y José Miguel Herrera sub-16 se colgaron medallas de oro. Por otro lado, Erick Santiago Morales sub-8 y Jana Cardona obtuvieron las medallas de bronce. Fue un balance muy positivo para nuestra disciplina. También se realizó el torneo IRT categoría libre que da el OFIE y donde tuvimos a dos deportistas que fueron Juan Esteban Cruz de 17 años y Matthew Barbosa de 20 años, donde Juan Esteban Cruz estuvo entre los diez primeros en un torneo muy fuerte, de mucha categoría. Y pues yo creo que estamos realizando un muy buen trabajo para posterior a los juegos departamentales. Y pues agradecerle a nuestro director, Eduardo Enrique Hoyos, por el apoyo, por el transporte y la ayuda para poder asistir a este tipo de eventos. Estos brillantes resultados en diferentes disciplinas deportivas son un reflejo del talento y la preparación de los deportistas de la Ciudad Señora, quienes continúan demostrando sus capacidades para destacar a nivel regional, nacional e internacional. Felicidades a los deportistas y sus entrenadores.